Luisito Comunica nos regala el video que tanto estábamos esperando documentó ni nada más ni nada menos que el carnaval de Oruro, muchachos ¿Somos locos? ¡Qué locura, guacho! Esto es impactante, esto es impresionante Estábamos esperando este video acá en este canal, lo queríamos chequear, queríamos ver Yo todavía tengo ese viaje pendiente a Oruro para poder... Yo ya fui a Oruro igual, pueden ir a ver mis videos a Oruro Lo que no hice fue ir al carnaval de Oruro, espero por favor que el año que viene Que Dios me bendiga y poder asistir a lo que es el carnaval de Oruro Miren como tituló el video Luisito Fui a la fiesta más feliz de Latinoamérica, carnaval de Oruro Lo acaba de llamar la fiesta más feliz de Latinoamérica Pero ya sabés papá, seguime en Instagram que estamos siempre ahí Respondiendo todos sus mensajes, seguime, buscás rápido Federico Magaya, aparezco, estamos verificados, seguime Mandame mensajes para lo que quieras Mirá esto, mirá, tengo que mostrarles esto Ahí tirame la bendición Aku, fíjense, fui a la fiesta de Latinoamérica Carnal de Oruro, Bolivia Esto me llama muchísimo la atención porque lo tituló como La fiesta más feliz de Latinoamérica, muchachos Quiero ver cómo vivió esta experiencia Luisito Comunica Ya vamos a ver esto No vi nada esto, no sé por qué aparece ahí Pero no vi nada Tenía muchas ganas de verlo con ustedes Así que vamos a verlos amigos Vamos a verlo Vamos a ver cómo la vivió, cómo la pasó Que esto debe estar completamente interesante Vamos Ya me empaparon ahora sí Pura buena vibra, pura alegría Esto es hermoso, esto es el carnaval de Oruro Las morenadas, las diabladas Carnaval, locura, emoción Los osos Rituales Pachamama La fanta de papaya O de piña era El carnaval de Oruro Amigos, amigas En esta ocasión hemos viajado Boludo No me va a parar de llamar la atención Cómo tipo está Luisito Y todo el mundo atrás amigos Hemos viajado hasta Bolivia Para vivir en carne propia El carnaval de Oruro 2023 Esto es simplemente fascinante Las calles se llenan de alegría De ruido De música Comercio por doquier Comida deliciosa Gente usando atuendos De lo más impactantes De verdad Hay personas que se preparan Todo el año para este evento Las vestimentas son muy complejas Son brillosas Tienen escudos De diferentes ciudades Una cosa que defino Como simplemente mágica Y bueno Les cuento un poco Y también Son muy caros Algunos trajes Eso también Se ve Y hay calles gigantes Tipo hay cuadras Y cuadras que se dedican Específicamente Para hacer los trajes Para estos carnavales Para este carnaval Se ve en la ciudad de Oruro Tal como su nombre Nos lo dice Una ciudad que cotidianamente Tiene un poco más de 200 mil habitantes Pero que para el carnaval Recibe a más de 400 mil personas Y para entender un poquito Del origen de este carnaval De por qué se hace Tenemos que platicar un poco Sobre los Uru Uru Que cuenta la historia Eran los originales habitantes De esta región Las leyendas nos dicen Que los habitantes Fueron salvados Por la virgen del socavón Porque cuatro grandes plagas Los estaban amenazando Estas plagas eran Lagartos Sapos Hormigas Y víboras Lo que la virgen hizo Fue que los petrificó Entonces salvó al pueblo de Oruro De estas plagas De esta maldición Y por eso Es básicamente Que hoy en día Se hace todo este carnaval Para la virgen del socavón La virgen del socavón Es de los monumentos Más impactantes Que he visitado La verdad Es impactante Total Como el Cristo de la Concordia De cocha Son dos lugares Donde uno tiene que ir A quedarse unas dos Horitas Contemplando Chequeando Tres horas Las que quiera Tomando unos mates Con unos amigos Es Aparte Tienen unas vistas Amigos Tipo Tanto como el Cristo De la Concordia Como la virgen del socavón Muy bonito Vamos a seguir viendo A ver si tira más data Sobre la virgen del socavón Aunque realmente es una cosa Súper interesante Porque es una mezcla De culturas Del mundo antiguo Y el mundo moderno Tenemos a las antiguas Deidades Como podríamos decir La Pachamama Que realmente es Nuestra madre tierra A la cual se le rinde Homenaje Como en ningún lado Que yo he visitado En todo el mundo Y tenemos a las figuras Más modernas Después de la colonización Como lo es La virgen de Oruro Para quien es Todo este carnaval En este carnaval También se simbolizan Cosas de impacto social Enorme Como lo es la esclavitud Como lo es el superar Los males Los demonios Que cada uno lleva dentro Es algo tan complejo Como hermoso Y fascinante Porque no solamente Es un carnaval Que tiene un Onda Porque además De ser un carnaval Tiene todo un Todo un Detrás tiene todo Un asunto espiritual Me lo explicaron Y que bueno Y que toda la gente Que está Que forma parte De las fraternidades Comparsas Murgas Se le diría Acá en Argentina Lo que hacen Es rendir homenaje A la virgen del socavón Un tipo Ellos tienen que Es como una Es como Como también Vendría a ser No solamente un carnaval También como una Peregrinación Porque cuando llegan A la virgen del socavón Toda la gente Que está bailando Con trajes Y las comparsas Todos se tienen Que poner De rodillas Se entra De rodillas A la iglesia Espero estar diciendo Bien O santuario Del socavón Para siempre Hablar con propiedad Disculpen Si siempre Si por ahí Uno A la ligera Comenta mal Al santuario Y se rinde Homenaje Y también Tengo el dato De que Un día Tipo Que hay un día Como que Nadie puede tomar alcohol Porque claro Es un asunto espiritual Y otro día Y al otro día Si Vamos a seguir Viendo El video Así que bueno Espero haberlo resumido Bien Porque de verdad Es demasiada Información Vamos mejor A recorrer Vamos a vivirlo En carne propia Para entender Un poco mejor De que se trata El carnaval De Oruro Uno de los más Grandes De todo el planeta La bellísima Alegre Colorida ciudad De Oruro Nos espera Vamos Están dando un pequeño Obsequio aquí De como es la cocada Dijiste No La morenada central Comunidad cocada Cuéntame Como O sea Estas son hojas de coca Exacto Nosotros somos Los detallistas Detallamos la hoja de coca Entonces Estas las masco O me las dejo ahí Todo el día Hoy Se las puede mascar De a poquito De a poquito Voy mascando Pero esto es lo que representa La hoja sagrada de Bolivia Yo soy cholita antigua Represento la elegancia De la cholita En el carnaval Nosotros bailamos Con toda la fe y devoción Son pasos muy elegantes Que hacemos Para la virgencita Miren Aquí me van a enseñar A encantar Como las cholitas antiguas Entonces ¿Cómo es el paso? Soy morenada Y que Esta vida es para vivir Soy coca Y que Cuida mi chico Carnaval Vamos Se tiene unos pasos Abarcas La pollera de Valleta Lo propio La blusa Y el aguayo Y la onda La onda Es lo que sirve Que sirve a los campesinos Para rear las llamas Ah, entonces representa Al arreo de las llamas Que es muy importante Para la cultura de Bolivia Exacto Ah, que lindo Yo me dedico casi Al arreo de las llamas También del ganado Y bailo casi un año La máscara es más que todo Por fe y devoción A la virgen del socavón ¿No? Representa Al campesino andino Al arreo de las llamas Representando el respeto A la virgen del socavón A su imagen El concepto más claro Que se puede dar de la máscara Mira, nuestro atuendo Este año Se llama leyenda Está inspirado Impresionante Mira lo que es ese traje Pero mira lo que es ese traje Dina Bueno, y ella también Buscando paseñas Que es el mundo de abajo Acá está el puma Que es el mundo terrenal De nosotros Y el cóndor Que es el mundo de arriba ¿No? De los cielos Es de la trilogía andina Wow, está increíble Me encanta ¿Este? ¿Cuánto tiempo Se tarda en hacer un traje así? No, debe demorar Por lo menos dos meses En hacerlo, claro Aparte, mira todas las perlas Que tiene Tipo todo eso Hacerlo a mano Wow Oye, no Pues este de verdad Está increíble Muchas felicidades Es de la escalofodora Es centralista Algo que me tiene flipando Es que hay puestitos De maquillistas Peinadoras Por todos lados Te anuncian Que te hacen el maquillaje Te preparan para la danza O simplemente Para asistir al evento Y verte apropiado Para la ocasión Vean, aquí podemos ver Como estas chicas Maquillistas profesionales Están trabajando Con estas chicas Figuras Ana, cuéntame ¿Tú cuántos años llevas Maquillando y peinando? Por aquí ya voy Maquillando cinco años Para el carnaval de Oruro El peinado De las chinas Que son la trenza Que viene con la cinta Y el maquillado El maquillado profesional Yo llevo desde los siete o ocho años Que danzo en el corzo infantil Que es algo similar al carnaval Pero de niño Ya a partir de mis quince años Ya son tres años Que bailo en el carnaval Yo soy netamente orureña Y vivir esta fiesta Año tras año Es espectacular Ver cómo va progresando Cómo se va a modelizar Yo te digo que Yo me recontra Onda Yo siempre digo que Mi dream Tipo un dream Algo que me gustaría hacer posta Es bailar de oso En el carnaval de Oruro Ahora seguramente Veamos alguna imagen De los que se disfrazan de osos Ese para mí Es el mejor de todos Tipo Ese es un dream Así que Ya saben Si alguna fraternidad Tiene ganas de invitarme Yo le meto mecha Me disfrazo Y El carnaval Los colores Y todo Desde pequeño Yo veía a mi papá bailar En la morenada Cocani Desde que yo tenía 5 años Y veía las figuras Espectacular Y bueno aquí estoy Yo a punto de entrar Hacer mi recorrido Y demostrar la devoción Y fe que tengo Hacia la madrita De Zocabón Me encontré aquí con Jaime Que es un personaje Súper interesante Dentro del carnaval Verán Hace unos años No se permitía Culturalmente Que mujeres bailaran En la danza De la morenada Entonces Hombres tenían que Caracterizarse Acá como Jaime Con sus coletas Con su pollera O bien el vestido femenino Con la máscara El sombrero Tal como el de las cholitas Ya de un buen tiempo Para acá Ya vemos mujeres En la danza De la morenada Pero Jaime Es de los pocos personajes Que siguen representando A este personaje Porque sigue siendo De gran índole cultural Jaime ¿Cuánto tiempo llevas Haciendo esto? Cuéntame Esto no tenía ni idea ¿Eh? 42 años Wow 42 Y lo bailó Desde que tenía 8 años Mi papá bailaba De China siempre Yo iba bailando Tras de mi papá De China también Entonces me gusta bailar Yo soy hombre Tengo mis hijos Tengo 68 años Es que ve hasta los zapatos Incluso Es una cosa No, no, no Es el tacón Es una cosa hermosa Lo que te deben Doler los pies Amigo Después de tanto Andar con eso A ver Enseñanos un poquito La gente está haciendo Como una ronda Para que la gente No se le tire encima A Luisito Amigos Oigan Algo sumamente importante Que no he mencionado Del carnaval de Oruro Es que desde hace Más de 20 años Fue declarado Como patrimonio Intangible Y oral De la humanidad Por UNESCO Y algo que tenemos Que entender Es que no son solamente Dos, tres danzas Son 18 diferentes Tipos de danzas Entre los cuales Resaltan La morenada La llamerada La diablada La diablada La clave Hay una que se llama La culiaguada Que no he tenido La fortuna de verla Pero me imagino Que miren Ha de ser para los Que estamos culiaguados Acá como yo Luisillo bailando En la culiaguada Si es un evento Cultural enorme Complicadísimo De entender al 100% La diablada Es una de las danzas Que más Es complicadísimo De entender al 100% Me parece un comentario Clave Tipo es como decir Es demasiado Me han llamado La atención Básicamente son Muchas personas Que se caracterizan Como un diablito Caminan siendo guiados Por el arcángel Y marchan Hasta la iglesia De la virgen del socavón Donde finalmente Se ponen de rodillas Entonces podría decir uno Que ahí se rinden Ante la virgen Entonces ahí como que Se controlan los demonios Y ya el último trayecto A la iglesia Tienen que ir caminando Así De rodillas Una cosa con muchísimo significado Sobre todo Por lo hermoso Que es ver El sentimiento Que le mete la gente Que baila Lo que les representa Cuanto empeño Le ponen a sus trajes Cuanto ahorran Para esta temporada Del año Dentro de la diablada También están Las diablas mujeres Que se les llama China Supai Que son como las que Según la creencia Te tientan a cometer El pecado Te tientan a cometer El pecado Las babies Pasando guiadas Por el arcángel Como parte De este conjunto De diablada Opa Bien esto Este es un quiquincho Chequen Una matraca Nosotros le decimos Bueno claramente Eso debe estar hecho Con otras cosas Una matraca Este animal Es el quiquincho Entonces Que viene siendo Como un armadillo O que es Ah pero Ahora Convertido en matraca Ah pero ya te entendí Es un animal de verdad Ah caramba Ya entendí Wow Kalen Que interesante Es un animal de verdad Disecado What Vaya como es Duro Lo refuerzan con madera Se queda hueco Y de esta manera Puede hacerle salir Un instrumento Y es un animal Ay es interesante De que region es esto De Oruro Wow estoy fascinado Solamente aquí El quiquincho Wow que yo nunca había Esto es animal Y mucho menos Sabía que hicieran Instrumentos con él What Que loco Y miren estoy viendo Que el quiquincho aquí Y yo compartimos El mismo sombrero Que es el Luisillo el quiquincho Nuevo apodo Nuevo apodo aquí Que culiado Se ve que la pasó Muy bien Se le nota Al hablar Loco Que la pasó Piola Que la está pasando Bien Como sonríe Ahora uno tiene que Tener en cuenta Que si bien Al carajo Se está tomando Una paseña Otra observación curiosa En teoría El sábado No se toma El sábado no se toma Porque el domingo Es la previnación Yo estoy tomando Pero en teoría No se toma el sábado Y el domingo Es la bebedera Claro Hay un día En el cual No se bebe Porque es como No se como Como es Porque es espiritual El asunto Es para con Dios Para con la Virgen El domingo Todo el mundo Se escabia Y se vuelve loco Que vimos es lo mismo Pero con los bailarines Bebiendo Claro Los bailarines Ya pueden beber Al otro día Ese día No se bebe Al otro día Los bailarines Ya pueden beber A full Entonces se arma Otro ambiente La verdad Muy sabroso Es un carnaval Muy suculento A la vez que Cultural Es sumamente alegre No, no Una cosa Ya me andan lamentando Naranjas creo Ya me empaparon Otro día Tienes que venir Les digo mentalizado Prosigamos Prosigamos Tuve la suerte De encontrarme con Jorge Que es Tinku Tinku viene del idioma Quechua Que significa Encuentro Y básicamente Bueno la cultura Tinku Es donde se juntan A matarse a palos Se cagan a palos Duro Representa Es una batalla O que es un encuentro Un ritual Hecho danza Me contabas Jorge Que tu casco aquí Es hecho de Montera De cuero de vaca Es hecho de cuero Cierto Y este Vaya pues si es Para un combate real Cierto Si Quiero que calen esto Es de verdad Duro Pero recio Si puede Si te aguanta Unos buenos golpes Cuanto tiempo llevas Haciendo esto Jorge Este es mi segundo año Yo empecé el año pasado Una alegría Poder vestir estos colores Por la mamita Ilegal Y cumplí mi promesa De tres años Escucharon eso que dice Y cumplir mi promesa De tres años Este dato Que quiere decir Cuando Vos ingresas Al carnaval de Ururo Vos tenes que hacerle Una promesa A la virgen del socavón A la cual Vos vas a formar Parte del carnaval Pero tiene que ser mínimo Durante tres años Por eso Por eso Que está diciendo Lo de la promesa En eso es todo Los pasos Marcamos Al son de la música Wow Acabo de presenciar Una danza De la morenada Esto a ver Es mucha información La que me han contado Voy a intentar resumirla Básicamente es una danza Que se hace Para simbolizar A los esclavos Desde hace años En esta zona minera Hay muchos personajes Dentro de la fraternidad Que danza La morenada Y todos tienen Atuendos tradicionales Muy llamativos Tenemos por supuesto Al moreno Que se representa De una manera Muy ostentosa Es un traje Que pesa A poquito más de 30 kilos Tienen que caminar Cerca de 4 kilómetros Con él Entonces Escuchen esto El sonido acá Sí Esto simboliza Las cadenas Que arrastraban De igual manera Cuando danzan Tienen que ir al unísono Simbolizando A cuando pues Iban encadenados Todos caminando Al mismo tiempo Y de igual manera Podemos ver Chequen Como tiene los ojos Botados La lengua de fuera Esto simbolizando El cansancio Que de verdad El cansancio De los esclavos Llegaba tal Que los ojos Se les botaban De igual manera El traje Vean Tiene el casco Del minero Que de hecho Este casco Es el símbolo De Oruro Porque como es Una ciudad minera Cuando tú vas entrando A Oruro Ves el gran casco Que está muy bonito El casquito de Oruro Con la virgen Y por eso es que lo lleva El disfraz Del moreno Mira que buen dato ese Me gusta mucho La Tipo Está muy buena A lo que quiere referir A la esclavitud Pésima Creo que estamos Siglo 21 Muchachos Pero me encanta Que lo sigan representando Y Es muy bonito La verdad que no lo tenía Tan No estaba tan enterado De eso Tradicionalmente Llamado el disfraz Del moreno Llevo el ritmo Con esto Bueno Están haciendo una ofrenda Es impresionante Cómo challan todo Porque tiran todo El alcohol al piso En modo de ofrenda Chequen Esta es una tradición Del carnaval Y es que alguien Te avienta su sombrero Ok Tú bailas con sombrero Y vuelves a Regresárselo Entonces Me dio su sombrero Baila aquí con él Y Va de vuelta Esa Baila con el sombrero Vámonos de vuelta Perdón Oigan Y algo de lo que Me he dado cuenta Es que ven que Les platicaba Al principio De las plagas Muchos de los bailarines Tienen en su uniforme Algunas de las plagas Tienen tal vez Un sombrero de rana Un sombrero de De sapo Acá tienen un animal Y de esta manera Simbolizan las plagas Y cuando ya llegan A la iglesia Como que su Bueno En la virgen del socavón Cuando ustedes Van alrededor Antes de llegar A la virgen del socavón Se encuentran Todas las plagas Bueno Estatuas De las Plagas Muy bonitas Muy 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 loco Amigo La verdad que es espiritual Loco Junden ante la virgen Oigan me puse A escuchar bien Las canciones Que cantan Están bien pícaras Algunas Hay una que me dio Mucha risa Que dice Jojojojojojo Que risa Que me da Los cuernos Que te pongo Ni cuenta Que te das Jojojojojo Se ríen Se mofan De los cuernos Y todos bailando Ahí La danza De la infidelidad Y luego hay otra Que es para La hoja de la coca Pasó ahorita Una agrupación Todos con hojas de coca Y cantaban todos Con sus hojas de coca Coca no es cocaína Coca no es cocaína Coca es la hoja sagrada Calla ya bolita Claro Coca no es cocaína Papá Coca no es cocaína La hoja de coca Es algo ancestral Si acá El ser humano Avanzado La mezcla Con un par de cosas Para metérsela Por el naso No tiene nada que ver Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Que hagan esa Esa crítica Ese anunciamiento En el carnaval Amigos Dato De color Bolivia Es un Creo que El único país O uno de los pocos Países que tiene Permitido La libre Bueno La libre Que se pueda Cultivar esta planta Que bueno Es la hoja de coca Que bueno Claramente Ya sabemos Para que Otro uso Eso le hacen La gente Lo sabemos Pero en un sitio Donde Esto es cultural Y es de siempre Y aparte Que es para Combatir la altura No puedes ir En contra De los principios Humanos You know what I mean Ya 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 Bolivia Y ya Se siguen Y bueno Le canta Su himno A la coca Que a todos Les gusta mucho La coca Que no es cocaína Bien Todos los pueblos De Bolivia Están representados Ahorita Están pasando los pueblos de la Amazonía que son las danzas toba entonces podemos ver una vestimenta diferente un ritmo distinto y todo tiene una simbología, por ejemplo detrás de los pueblos de Amazonía pasan de repente unos con una cruz cristiana que podría estar simbolizando como a la colonización de igual manera siempre chequen, siempre atrás de los de los pueblos amazónicos, llamémosle pasa un viejo bailando solo esto porque representa que el viejo es siempre el más sabio todo tiene una simbología, todo tiene un significado y todos los pueblos están representados, ahora entiendo porque es un evento tan importante culturalmente que videazo eh no, eso, 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 de eso yo quiero yo me quiero disfrazar de oso así, rea, ea ea, ea, ea cayó la noche, cayó la lluvia y esto sigue de hecho tiene un encanto especial en la noche porque los trajes tienen luces, algunos tienen fuego, me dicen que esto sigue sin parar hasta las 4, 5 de la mañana y mañana arranca tempranito a las 7, 8 no para la fiesta, no para la vida y es bellísima horas y horas de las 7 de la tarde hasta las 4 de la mañana vos acabas un carnaval en Argentina y te dura dos horitas, capaz máximo o una, dos, tres amigos, amigas, así es como concluye así es como concluye mi experiencia por el carnaval de Oruro, una cosa simplemente hermosa que recomiendo visitar si algún día tienen la oportunidad no la desperdicien, el carnaval de Oruro no decepciona, es cultural es divertido, es alegre es simplemente hermoso si quieren complementar con alguna información personas que sepan el tema, por favor aquí abajo en los comentarios y bueno, nos vemos como siempre, ya lo saben en unos días con un video nuevo adiós yo amigo me voy a poner de pie tiramela de allá creería, creo amigos que de todos los videos que he visto de bloggers yendo al carnaval de Oruro se lució completamente impactante se ve que la pasó bien se le nota en la cara en la sonrisa y esto va a beneficiar un montón a Oruro para que más gente se anime a visitar el carnaval estoy como contento feliz porque nada ustedes saben el amor que siento por esas tierras así que que decirles amigos suscríbanse al canal de YouTube dejen un like un comentario nos vemos en un próximo video y espero el año que viene asistir al carnaval de Oruro un saludo un saludo ¡Gracias!